La Calcoma, cirujano no estudia, Disney produciendo, Nexus Music en el beat. Más que este preview, Más que este preview, Atria y pila de cotorra vuelve y dale de view. Me fumé un tabaco y soy un astronauta sin el caco, En la victoria el yaco está preso por un atraco, Yo entresaco los culos, un papi chulo no un bellaco, Par de fiestas en agenda es lo que logrando me arraco. Buscándome el chaco y par de fruta negra, Frío con la vecina y frío con la suegra, El que te desintegra, El que más nunca se arregla, se arregla, Y dejo la tecla se la mezcla, Si me ponen dos mangueras voy que me vuelvo una juca, Ya llego el que te choca la envidia porque se buca, Saca a la mueca pa que te la luca, Como uno nunca sabe yo estoy guayando la yuca, Take you, Cuando escuche este preview en you, Duró la Calcoma, va a tener un millón de views, Lo tengo en que you, Tu te vas a dar cuenta del voltaje, Cuando yo estoy sofocado con L porque ya tu sabes. Más que este preview, Más que este preview, Calcoma y cirujano somos mejor que tu, Más que este preview, Más que este preview, Atria y pila de cotorra vuelve y dale review, Más que este preview, Más que este preview, Calcoma y cirujano somos mejor que tu, Más que este preview, Más que este preview, Por aqui hay pila de cotorra vuelve y dale review, Sin multo ni pa que te manga, pa que te desayune, Yo te mato par de pesos y ese caso queda impune, Todo yo prendo me transporto en un mundo muy lejano, Yo me muevo por el aire en el agua y en los llanos, Me baja la tano, entonces vuelvo a mi lugar, Del pousero en agua de raperos se pueden ahogar, Calcoma el asesino de los minas fue que vino, Donde matan a ladrones viejas, policía y chino, Natallo y la victoria tan lleno y la casa albergue, Palomón no busque que con mi teléfono te cuelgue, Llegale a la vaina, cirujano y la calcoma, Andame en 1 en 2 en 3 también en 4 gomas, Soy Calle y después de la 12 está calentón, Y ando mamoca Kevin Laden caminando por el bron, Cisar 22, el contra, la fecha, el sopre, Papunay, JM, que lo que es, El yoga, esto fue el Caribe Estudio, El Evolvio, Coco, Lieras, Líneales, Bajia, Filipeon, Dima Music, Motorcode, Vinny, Procieto, Meliales, Bajia数, Y Music Instrumental El Calle, Yo soy rojo